8 personas fueron rescatadas y 3 permanecieron desaparecidas luego de que un avión de la marina estadounidense se estrelló en el oeste del océano pacífico el miércoles. El avión de transporte C-2 Greyhound bajó unas 500 millas náuticas al sudeste de Okinawa mientras transportaba pasajeros se carga desde Japón al portaaviones US Ronald Rehagan. Según un comunicado de la marina, Rehagan estaba operando en el mar de Filipinas durante un ejercicio conjunto con la Fuerza de Autodefensa Marítima de Japón cuando el avión de doble hélice se estrelló a las 2.45 pm hora de Japón. La causa del accidente no ha sido determinada y el incidente será investigado. 8 personas fueron rescatadas unos 40 minutos después. Fueron llevados a Rehagan para su evaluación médica y están en buenas condiciones. Naves navales estadounidenses y japonesas y aviones están buscando a los desaparecidos. El Ministerio de Defensa de Japón dijo que el sitio del accidente está a unos 150 kilómetros, 90 millas, al noroeste de Okinotorishima, un atolón japonés. Los nombres de la tripulación y los pasajeros están siendo retenidos a la espera de la notificación del pariente más cercano. El ejercicio conjunto del 16 y el 26 de noviembre en las aguas de Okinawa ha sido descrito por la marina como el principal evento de entrenamiento entre las armadas de Estados Unidos y Japón, diseñado para aumentar la preparación defensiva y la interoperabilidad en operaciones aéreas y marítimas. La séptima flota de la armada, con base en Japón, ha tenido dos accidentes mortales en aguas asiáticas este año, dejando 17 marineros muertos y provocando la remoción de ocho altos oficiales de la armada de sus puestos, incluido el comandante de la 7ma flota. La armada ha concluido que las colisiones fueron evitables y fueron el resultado de fallas generalizadas de los equipos y comandantes que no reconocieron rápidamente ni respondieron a las emergencias en curso. Un informe de la marina recomendó numerosos cambios para abordar los problemas que van desde la capacitación mejorada hasta el manejo del sueño y el estrés para los marineros.